Ha habido mucha transformación en el tema de la comunicación. Radio, televisión ha cambiado su forma de hacerlo. Ya hoy cualquiera puede crear un proyecto de comunicación a través de las plataformas sociales, pero es un gran reto dado de que si bien mi teléfono se convierte en un todo en uno, una cámara, una grabadora, un equipo de transmisión en línea, hay que tomar en cuenta de que el audio es importantísimo ante todo ello. Muchos optan por utilizar el micrófono del auricular del teléfono y va medianamente bien. Otros optan por un micrófono que se puede poner encima del teléfono, también va bien. Corbateros de 3 dólares, 15 dólares que también va bien. Pero cuando estamos hablando de que toca cubrir una manifestación o un trabajo a distancia, ahí se convierte en un talón de Aquiles que nosotros estemos limitado a la conexión de nuestro teléfono en un micrófono. Y desde hace mucho tiempo atrás ha venido funcionando el mercado el micrófono a través de distancia, el micrófono inalámbrico. Venían opciones en el mercado que eran súper caras que a nosotros como consumidores básicos de todo esto no podíamos darnos el gusto de poder comprar un producto como aquellos. Y de ahí han ido transformándose en estos últimos dos años el tema de abaratar costos y mejorar calidad de audio de micrófonos. Hoy queremos hablarte de los Blink 500 V2. ¿V2 por qué? Porque vienen dos micrófonos, un receptor. Tenemos ahora el receptor conectado en la cámara, que más ahorita vamos a comenzar a grabar para que ustedes escuchen de qué forma suena. Ahora sonamos a través del Fifine conectado a nuestra computadora. Sin procesado de audio, sin filtro, sin nada. Es micrófono directamente crudo en cámara. Me consultaban, o a ver, y si yo invierto en vez de comprar un USB, en vez de comprar un corbatero, ¿puedo invertir en un inalámbrico? Pues yo diría que sí, pero hay muchos en el mercado. Decía, pero ¿cuál? Pienso yo que esta marca de Saramonic, si bien no es el rey del mercado en cuanto a calidad, pero si hablamos comparación precio-calidad, se desenvuelve muy bien. Bien, este kit de micrófonos, dos micrófonos, un receptor, opción con dos micrófonos, lavalier que también incluyen en el paquete. Tenemos tres cables para generar carga y también tenemos este cablecito que viene de tres secciones a cuatro secciones, sale del receptor, se conecta a el teléfono y de esa forma yo puedo tener calidad de audio en mi teléfono al momento de salir a aire. ¿Qué tiene este de aquí? Pues es el transmisor, un micrófono que viene en la parte de arriba y viene la opción para colocar un micrófono de acá. También vienen niveles de ganancia por este lado. También se vende por separado un palito donde nosotros podemos colocarlo y de esta forma se puede hacer un micrófono de mano. ¿Dónde es conveniente utilizar este micrófono? Pues definitivamente donde tú quieras, pero hay limitaciones en cuanto a de que son un poco sensibles, tienen buena calidad, pero cuando hay mucho ruido va a generar un poco de inconveniente, algo que se puede mejorar con bajar un poco la ganancia y acercar un poco más el micrófono a nuestra voz. En este momento comenzamos a grabar con la cámara directamente y este es el sonido que podemos encontrar en este micrófono. Decían, pues está bien, ¿puedo utilizar este micrófono para grabar solamente audio en mi teléfono y mandar mi voz para notas periodísticas? ¿Sí? ¡Excelente! ¿Puedo utilizar este micrófono para grabar mi voz y mandarlo a una publicidad? Te diría que como demo te funciona, pero no con el audio final para la publicidad. Si al fin y al cabo ya no hay nada más y dónde grabar, no te va a funcionar bien. ¿Por qué? Hay que saber de que cada preamplificador de cámaras, de micrófonos, de celulares, son muy diferentes. No es lo mismo un preamplificador de un teléfono que la cámara profesional con la cual estoy grabando. No es lo mismo un preamplificador de una cámara DSLR a una cámara DSLR de mayor gama. Sucede de que cuando el audio entra por esas entradas, se va transformando, pero no de la misma calidad. Si yo conectara este micrófono ahora hacia mi teléfono con el receptor, de seguro el audio va a bajar la calidad. Vamos a manipular un poco el micrófono. Si yo decido utilizarlo como micrófono, con mi cámara, con mi celular, ¿hasta qué punto yo puedo manipularlo? ¿Sí? Para que no suene demasiado. ¿Hasta qué punto yo puedo hablar cerca de él para que no suene demasiado el viento? O sea, si pasa el viento, ¿hasta qué punto yo puedo cuidarlo? ¿Qué podría utilizar? ¿Una esponja de micrófono? Como que sí, ¿no? Lo meto en una esponja de micrófono y puedo reportear fuera de calle para evitar un poco el viento. Y como notan, el audio es sumamente pasable. El micrófono o los micrófonos están en 200 dólares en Amazon. Hay opciones mucho más baratas de 150. Hay opciones y opciones en el mercado. Este modelo ya lleva mucho tiempo en el mercado. Por tal motivo, te podría decir que hay muchos mejores ahora en la actualidad con mayor calidad. Simplemente, esta es una presentación, una representación de cómo están funcionando los micrófonos hoy en día y qué tanto nos conviene invertir en un micrófono Wi-Fi que nos permita hacer todo en uno. Como ven, para grabar algo, un audio profesional en mi teléfono móvil, más conveniente es un micrófono USB conectado a mi dispositivo, que ahí tengo mayor ganancia y mayor calidad en temas de audio. Dudas, sugerencias y comentarios en la parte de abajo. Si en algo te aporto este video, recuerda que también manito hacia arriba y suscribirte, que es lo importante para seguir creciendo en esta comunidad.